En un mundo donde el tiempo es un misterio por resolver, un malvado conocido como, el maestro del caos, ha comenzado a alterar la línea de tiempo, poniendo en peligro la historia de las grandes civilizaciones del mundo. Para detener esta catástrofe, un grupo de valientes debe emprender un viaje a través del tiempo, superando pruebas y resolviendo enigmas, convirtiéndose, así, en los guardianes del tiempo. ¡Gracias!